¿Qué es el municipio de Rodrigo García? Para comentarnos la situación y a nosotros nos parece muy bien que ellos hayan arreglado la gente esta con la provincia. Y hasta ahí sabemos, de ahí en más nosotros desconocemos cómo se pagaron, cómo se pagan, inclusive Rodrigo García hacía el pago en la unidad regional, o sea que es algo que es absolutamente extraño y que el municipio no tiene nada que ver. Lo digo porque alguna gente con mucha mala intención y mala fe, por ahí trataba de ver si el municipio tenía algo que ver y bueno, siempre pasa esto cuando se pierde, algunos salen a ver cosas que no son. Yo digo lo objetivo y lo legal, lo legal es así, es un convenio, como todo convenio, entre partes, entre la gente con Rodrigo García que es la provincia. Y el municipio no tiene absolutamente nada que ver y los pagos se hacen en la unidad regional o lo hacían y una relación entre ellos, o sea que el municipio está absolutamente extraño a todo tipo de este convenio. Que nos parece muy bien, por supuesto, pero no tiene nada que ver. Bueno, muchísimas gracias doctor y bueno, el domingo es el Día del Trabajador, un saludo para toda la gente del municipio, no sé, a quien usted quiera saludar. Sí, obviamente, a todos los que trabajan, pero fundamentalmente a los que no tienen trabajo. Porque yo creo que el Día del Trabajador es mucha felicidad por los que tienen trabajo, pero la que no tiene, del que no tiene trabajo, es realmente una situación compleja, es muy difícil. Es como vos tenés un día el padre y no sos padre. Yo creo que hay cosas que... Y esa es la función que debe cumplir el intendente, el caso mío, de los legisladores, del gobernador, del presidente. O sea, ver cómo podemos hacer para que la brecha entre los que están fuera, digamos, del sistema, porque no tienen trabajo, lo puedan hacer. Nosotros, desde acá del municipio, les mandamos obviamente un saludo a todos, como digo, los que están trabajando y los que no están. Y nos gustaría que el año que viene sean mucho menos los que, digamos, no están trabajando y sean más los que están trabajando en un día tan importante. Porque la verdad que es muy complejo. Yo tengo gente conocida que no tiene trabajo. Y me decía justamente el día de ayer, la verdad que ironía, son días que yo no quisiera ni pasarlos, porque lamentablemente uno se siente mal. Sea porque tengas trabajo deficitario o que no te alcanza para cubrir... Sea porque no te alcanza para cubrir todo. Sea porque puedes cuando ustedes cuatro p była sin encima, Sea porque si los te alcanza para cubrir todo. Sea porque no te asustan el trabajo se accidental.